Alumnos de cuarto grado de todos los establecimientos educativos de nuestra ciudad y zona rural hicieron la promesa de lealtad a la bandera nacional. La bandera de la República Argentina fue creada por Manuel Belgrano, quien la diseñó con los colores de la escarapela nacional celeste y blanca y la enarboló por primera vez en la ciudad de Rosario el 27 de febrero de 1812. A pesar de que esa es la fecha de creación de la bandera nacional, el Día de la Bandera se conmemora el 20 de junio en recuerdo de la fecha de fallecimiento de su creador. Para nuestra patria, el 27 de febrero de 1812, cuando Manuel Belgrano presentó a sus tropas una bandera que había cosido Doña María Catalina Echeverría, la cual tenía los colores de la escarapela. La misma fue usada, pisada por primera vez, a orillas del río Paraná. Y frente a ella, su creador y los soldados juraron vencer a los enemigos interiores y exteriores. Y con un glorioso aplauso, le damos la bienvenida a las banderas de ceremonia de sus instituciones presentes. Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos dejó. Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo con sus triunfos admiró. Cuando altiva en la lucha y victoriosa, la cima de los Andes escaló. Este, nuestro pueblo, está de fiesta. Cien años cumplió. Y también es el bicentenario de nuestra enseña patria. Hablar de nuestra bandera es hablar de Manuel Belgrano, su genial creador. No se sabe lo que es cuando camina. No se es tan ligero que nadie lo puede salir. Son nosotras. Claro, a la fuerza. Debemos prepararnos, mis soldados, para luchar contra los españoles. Sí, mi general, pero hoy tienen batería y nosotros no. Tienen razón. Pero no se preocupen. Ya pensaré en algo. El primer día de hoy, nos acompañará en todas las batallas. No hay ni idea. Quiero hablar de... Fue uno de los que más se preocupó por la educación, considerándola un elemento fundamental para el progreso de una nación. También por la economía y fue un gran ecologista. Podemos decir que Manuel Belgrano fue un argentino con todas las luces, capaz de pensar en todos los aspectos que hacen al futuro de un país. Alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla con fraternidad, tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidarios y justos, aceptando solidariamente sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo, transmitiendo en todos y en cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Y lo siento! ¡Y lo siento! ¡Y lo siento! Bueno, que en cuarto grado de todos los colegios de nuestra ciudad, felicitarnos por la promesa que han tomado hoy de respetar, de querer cada día más a nuestra bandera. Y por supuesto, su creador, Manuel Belgrano, que fue un grande que no tiene un día propio en el calendario oficial. En el día de su muerte es el día precisamente de la bandera y ya sabemos la importancia del siglo patrio adquiere entre nosotros, más allá de los festejos deportivos y las transformaciones patriotas de ocasión. Es el día de nuestra bandera, la misma que ha sido violada y usurpada por los gobiernos genocidas que han hecho abuso de su uso. Fue innecesario recuperarla cada día para nosotros. Manuel Belgrano, su creador, fue mucho más que eso. Fue un gran hombre que dejó todo por el bien de nuestra patria. Él nació rico e invirtió todo su capital económico y humano en la revolución. Por ahí se omite decir que Belgrano no se resignó a morir pobre y reclamó hasta los últimos días de su vida lo que le correspondía, ya que los había donado para la construcción de escuenas y que le fueron robados por los perpetradores de la administración pública. Lo que tiene la patria para que nos pongamos siempre limpios de fe para que la conciencia de la nación se uniforme directamente con sus propios esfuerzos. Gracias.